Bueno, pues parece que el último día, o en el que pensaba yo que era el último, va a ser el penúltimo. Pues bien, ahora la llevo esto, mogollón de obras, mogollón de lluvia y ahora viento. Podéis ver, mira, podéis comprobar ahí el viento que hace con este arbolídeo ahí. Es igual que he sido aquí, bueno, igual que he sido por decirlo de alguna manera. Por el estilo, por decirlo de alguna manera. En un aparató bus, pero que hace agua por todos los lados. Así que no sé, si llegaré hoy o llegaré mañana. Me quedan 450, como de Madrid a Asturias, vamos, a las 5 de la tarde, para que os hagáis una idea. Pero claro, como comentarás, muy malo. Bueno, pues nada, un saludo.